Regresaron los discípulos que se encontraron a Jesús en el camino de Maús, para contarles a sus amigos lo que había pasado y cómo Jesús había estado con ellos. Mientras les contaban lo que había pasado, Jesús se les apareció y les dijo, La paz esté con ustedes. Pero ellos tenían miedo, pues creían que estaban viendo un fantasma. Jesús al verlos con miedo, les dijo, Jesús les mostró sus manos y pies, pero ellos seguían sorprendidos. Así que les preguntó, ¿tienen algo para comer? Y Jesús se puso a comer con ellos pescado asado. Jesús les comenzó a explicar que todo esto que estaba pasando, los profetas ya lo habían escrito. Ahora recuerdan que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre iban a hablar a los demás sobre lo importante que era volver a Dios para ser perdonados. Y así, sus amigos fueron los primeros que vieron lo que allá estaba escrito. Y color indio cesano, este relato se ha terminado. Hola, 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 amiguitos, amiguitas. Hola. Hola, Lupita. Hola, padre. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ya estás recuperada? Ya. Muy bien. ¿Qué creen, amiguitos, amiguitas? Ya está muy bien Lupita. Y también están aquí otros amiguitos. Luis, que nos acompaña en el día del niño, ¿verdad? En el mes del niño, perdón. Pues bien, Luis, ¿de dónde vienes? De Cuernavaca. Muy bien. Y también tenemos otra vez a Maite. Maite, ¿de dónde vienes? De Cuernavaca. Bueno. Así que estamos ahora acompañando a Lupita en este evangelio. La Pascua, queridos niños y niñas, es eso. Reconocer que Jesús está con... Con vida. Con vida y con... Nosotros. Nosotros, ¿verdad? Está vivo y está con nosotros. Entonces, recuerden lo que dice Jesús. Pues si las Escrituras hablaban de mí, hablaban del Hijo del Hombre, pues lean las Sagradas Escrituras y van a comprender. Ah, pero qué flojerita nos da leer las de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Si a veces nos da flojerita ir al Catecismo, ¿verdad? Le decimos, ay, pues ¿cuándo más vamos a leer la Biblia? Pues no. Acuérdense, niños y niñas, Jesús nos invita a leer la Biblia porque ya el Antiguo Testamento habla de Él, de lo que iba a suceder y el Nuevo Testamento, pues ya nos habla de que Él rezo. Cito. Cito, ¿vale? Entonces, no tengamos miedo porque Jesús verdaderamente está vivo y no es un fantasma y no está muerto. Él está vivo y entonces nos habla al corazón. Les voy a dar la bendición, niños y niñas, recibanla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le mandamos saludos, como siempre, en este mes de abril a todos los niños y las niñas porque no solamente el 30 de abril lo celebramos, sino todos los días de este mes. Le mando saludos a mi abuelita y a mi hermana y a mis amigos. Ah, bueno. Yo le mando saludos a toda mi familia y a todos mis amigos. Bueno, pues muchas gracias, queridos niños y niñas. En este Evangelio estamos avanzando en la Pascua, como ya les hemos dicho. Y me ha dado mucho gusto que compartieran con nosotros en este domingo nuestros amigos. Gracias, Maite. De nada. Gracias, Luis. De nada. Y bueno, gracias, Lupita, como siempre. De nada. ¿Les gustó estar aquí? Sí. Bueno, ¿y van a venir otro día? Sí. Bueno, muy bien. Pues, queridos niños y niñas, estamos con ustedes. Sigan adelante y no se olviden del Evangelio de Jesús. Adiós, amiguitos. Nos vemos en el próximo domingo. ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, amiguitos! Y así debía ser. Y así debía ser. Que estaba escrito su tormento. Y de avivó nuestra apagada fe. ¡Adiós, amiguitos! El corazón ardea por dentro. ¡Adiós, amiguitos! Quédate con nosotros, quédate. Ven y comparte nuestro techo. Quédate con nosotros, quédate. La oscuridad está cayendo. ¡Ya, ya, 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 ya! Gracias a Luis Gabriel y a Maite por este hermoso Evangelio que nos han regalado. ¡Adiós, amiguitos! ¡Nos vemos el próximo domingo! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, amiguitos! ¡Muy bien! ¡Chacha, chacha! ¡Chapa, papá!